Pues, ¿cómo te digo? ¿Centro o Chadi? Chadi. Chadi, bienvenida. Bienvenida a los maestros. Y qué mujer tan hermosa. Muchísimas gracias. Un saludo. Después se le van los ojos. Un saludo, bueno, así como lo hacemos allá en México, para todos mis amigos colombianos, en especial los caleños, ahí va. Rumbero, nació mi rumba. Rumbero, suena el tambor en la máxima noche. ¡Bravo! La unicio, la tiene muy grande, mamá. La tiene muy grande, la conmigo. A mí me gusta el tema. El cine me gusta. Porque aquí dice, mamá viva. alma viva alma viva que bárbaros permítame, permítame hombre, saludar a esta gran artista que es uno de los talentos fugados de nuestro país y regresa, hace cuanto estás ya en Colombia bueno, acabé de llegar apenas hace dos días, estoy desempacada desde el distrito federal desde aquí para acá y con la expectativa de aprovechar dos semanas que venimos a hacer promoción aquí precisamente de uno de los temas de salsa que se ha incluido en nuestra segunda producción ya que estamos presentando precisamente en México pues háblame de esa segunda producción, como se llama con que nos vamos a encontrar en este nuevo trabajo artístico de Chadi y Susonora Chambacú, bueno esta es la segunda producción y se cataloga siempre porque he querido como marcarle esa pauta de distinción dentro de las producciones que voy a sacar, esta es la segunda que se llama alma viva 2, ya tuvimos la oportunidad de presentar el alma viva 1 en el 2014-2015 y esta es la que estamos presentando ahora tienen composiciones mías porque es algo que he querido hacer como resaltar un poco lo que es la composición dentro del marco de lo que son los géneros folclóricos de nuestra tierra la cumbia, lo que es el porro que es algo que le gusta muchísimo a los mexicanos y ahora pues estamos haciendo lo de la salsa estamos llevando el concepto de la salsa como se baila aquí en Cali, porque allá en México se baila mucho la salsa cubana la salsa puertorriqueña, pero entonces dentro de todo lo que tiene que ver la identidad de Chadi y Susonora Chambacú, estoy queriendo mostrar a la gente de México como se baila la salsa caleña, porque no tiene mucho conocimiento la gente de nuestro concepto Sandra, Patricia, Herrera, Shadi Susonora Chambacú tienes con una una versión especial para que nos gocemos en esta feria de Cali que se llama Rumbero Rumbero, una composición mía tuve la oportunidad de también de tener un gran equipo de trabajo del cual hicimos de este tema algo pues como llenando la expectativa del rumbero, no es un cover no es un tema así romántico porque casi siempre las mujeres nos catalogan de que siempre nos pegamos de eso para para si, siempre que te quedan de eso estoy hablando de esto entonces pues quería hacer un tema de bueno, continúa ¿qué pena contigo? no, ahí lo vamos a es para, el albur se manejó mucho en México también, ¿eh? ya me hiciste recordar para ella que estuviera allá entonces hemos querido quería yo mostrar un tema diferente en ritmo de salsa guateque o salsa brava como dicen en México y pues yo dije bueno, vamos a ponerlos a la tarea de escribir este tema de echarle toda la candela que hay que hacerle y pues salió este tema algo como relucir esa época de la música de descarga de los 70 de la fania algo así muy parecido entonces esperamos que les guste ¿no? bueno, vamos a escuchar un pedacito aquí a ver, Chadi preséntalo tú aquí en los Maxi Merengues bueno, para todos los Maxi Merengues que es sabroso para todos este tema rumbero de Chadi y su sonora chambaco los Maxi Merengues Maxi Man Maxi Romero vamos a preguntar a la tarea a la tarea un gancho a favor oh muy bueno Maxi ya voy a mandar a comercial entonces cuidado y ya ya voy a mandar a comercial a la tarea para mi chica a la tarea ¿no? los Maxi Merengues ¿no te volver? ¿no te volver? ¿no te volver? no te volver ¿no te volver? ajá eso es eso es una nombre mandala mamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!